... Has estado reiterando durante toda la rueda de prensa que te quieres fijar en el aquí y en el ahora, es decir, en el presente absoluto, pero déjame que proyecte un poco. Estos días estamos viendo a Fernando Alonso probar en el Dakar, en ese rally de Marruecos, te hemos visto montarte en un Formula 1, probar otras sensaciones. No me voy a la Formula 1, pero ¿y las dunas del Dakar en la moto? ¿Te gusta la tierra? Sí, me gusta mucho la tierra y mi círculo más cercano con amigos, y esto alguna vez lo hemos hablado, pero me haría daño, me haría ser realista y los pilotos que van ahí tienen mucha experiencia, van muy rápidos, no es un circuito cerrado, sino que es leer también un roadbook. Me gusta probarlo todo, probé en Formula 1, tengo pendiente también de, modo hobby, probar una moto por las dunas y esto, pero bueno, son cosas que nunca digo que no, porque nunca digo que no en probarlas, pero en competir no voy a competir nunca en el Dakar en moto, porque precisamente por eso, porque requiere una experiencia y cuando probé el Formula 1 me dijeron lo mismo, sí, fui muy bien, fui rápido en el circuito de Red Bull Ring, pero cuando sí, estábamos ahí hablando, oh, en la Formula 1, digo, si me pongo en Mónaco, ¿qué pasa? No pasa la primera curva, o sea, son circuitos y circuitos y diferentes situaciones. Mónaco, ¿qué pasa? No pasa la primera curva, o sea, son circuitos y diferentes situaciones.